Un palpito se habilitó en mi pecho, ante un hecho inédito que desacreditó el resentimiento Dejé de ser deshecho para desechar lamentos, mi ayer fue un busqué pero mi hoy será un encuentro Me arrastro tras el rastro de su estela, gasto mi arrogancia en sus halagos y divago con cautela Más que malos tragos lo que agoniza es mi ego, un vagón lleno de ruegos que ni queriendo deshago Y me revienta aparentar ser fuerte, plantar cara para aparcar la soledad que tu ausencia me advierte Carencia de caricias en su auge y permanencia de metas ficticias cuya fantasía me pervierte La tempestad estampó el dolor al margen, almacén de sentimientos y argumentos que renacen Cuando me despeño sin peñón al que agarrarme, puedo gritar pero decido salvarme Y es que todos barremos para casa, el polvo es materia espesa que embeleza a quien no sabe lo que pasa Respiración, la identidad se compra, somos fichas de un puzzle las cuales con el tiempo se desmontan Diferencias, hacen referencia a la carencia comunicativa, esquiva cualquier dependencia si vale la pena Arriesgalo todo por amor, sosiega tu mal humor, muestra tu pena creativa